Clima Este es el pronóstico del tiempo para Occidente y Bajío Centro. Se mantendrá cielo despejado en la mayor parte de la región, con temperaturas máximas entre los 30 a 35 grados Celsius en estados del occidente del país, así como de 23 a 28 grados Celsius sobre el Bajío y Centro. Finalmente, por la mañana y noche, se esperan temperaturas mínimas entre los 5 a 10 grados Celsius en partes altas de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!